vamos amigos de los nuevos códigos nuevos códigos de anime fighting simulator que llevan esos likes buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el cambio como están bienvenidos a todos antes que nada no me dejo un like suscribirse activa la campanita para aparecer un texto en un vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos tenemos un nuevo código de anime falle años después de un par de semanas tenemos nuevo código y amigos pronto vamos a tener otro código más la actualización atentos antes que nada amigos vamos a hablar a la gente que está siguiendo en las redes sociales sobre the life random chano rodrigo bacon angel celaya los swift usted va a estar el pp abran el balazo mata xbox un solo benjamín y hacen el mar y maría rico y drags alan mister fau máximo árbol mateus hago andros o papá y españa pero va quito a del elías mail tarnes pop esponja antonio giran el núcleo gamer commander 36 el cargo el que lo diga benjamín dani pero de seguirme en las redes sociales que lo tienen en la descripción también es una salida y con que tienen cuatro sobre el vídeo de fighting y aparte avisa los vídeos de youtube antes que para empezar vamos a cumplir un reto que me hicieron en los comentarios del vídeo anterior que era vamos a derrotar a cada voz con sus respectivos poderes digamos a kurama hay que derrotarlos con los poderes que lanza el que son los haitivos cuáles son los poderes después son este shuliken el shuliken especial y creo que ningún más creo que el bomba monstruosa también hoy yo creo que estos cuatro que no son los que te da el boss así que vamos a derrotarlos con estos poderes rfg a ver estamos en rfg solamente rfg cracks hay que hacer rfg solamente con estos poderes tenemos que derrotar horas y que lo vamos a hacer amigos en este vos amigos es bastante fácil con estos poderes pues son bastante buenos rfg después creo que ya hacerlo con con al for one y todas esas cosas ya creo que es un poquito más complicado y va a costar un poco más pero bueno y también va a ser el primero me dijeron ya tiene que derrotar al boss hasta lo máximo que puedas hasta que mueras imagina hacerlo hasta el tier 5 de la locura amigos hay que hacer excelente y damos una más estamos rf increíble una más estamos r15 un móvil por un champion más nada con un champion así lo hacemos un poquito más rápido estamos vamos a poner a mediados ahí está 604 cada chica de los cinco hayamos rfg también de rfg el otro me lo puse después al tier 2 lo vamos a poner amigos es a él lo estamos haciendo bastante rápido pero por qué porque estos poderes amigos que son los que tiene curaba son los más fuertes amigos de los voces después vamos a ver el tema mío que al for one te da spray lines y otras cosas y creo que te da uno o dos poderes más para poder derrotarlo va a ser un poco más difícil la pasan años nosotros todos podemos hagamos un decisión amigos hicimos daño increíble ahora vamos al tier número 2 los amigos tres segundos dos segundos un segundo me he puesto otro poder de también de curaba que es el el que me había faltado en el vídeo en el anterior así que estamos bien hubo el día a mí os he tirado un poder cracks que no era de labios he tirado un poder de al for one increíble grax king rfg ahí estamos en rfg amigos bien tierno de los amigos lo vamos dando bastante fácil creo que amigos hasta el tier 5 estos poderes son los mejores y son los que usamos en todos los voces y los poderes de curaba son los que usamos en todos los voces y lo que usamos en el torneo esto pues son los mejores increíbles estamos después amigos si les gusta estos estos vídeos podríamos hacer un derrotando al for one con sus poderes derrotando de los comentarios amigos pongamelo derrotando amigos al for one derrotando a a broly con sus poderes y también a todos amigos el voz de el tier número tres amigos increíble y en crack estamos vamos a dar una más amigos y creo que ya lo matamos bien ahí estamos 270 de vida cuando le había 100 lo matamos amigos 150 11 más amigos una más estamos en una más amigos 156 de vida me sacó la mitad la vida igual no pasa nada porque nosotros corremos tenemos bastante velocidad al tener mucha velocidad ganas amigos increíble bien le matamos 1 189 decisiones bien ahora tier número 3 cracks tier número tres amigos no matamos bastante rápido cracks vamos a ver cuánto duramos amigos no creo menos que hasta el tierno 25 lo vamos a matar estamos tiene un poquito más de vida acá a ver ahí vamos seguimos dándole amigos solamente amigos solamente se puede con los poderes del boss no se van amigos con otros poderes me pongo en el aire gas me pongo que en el aire increíble amigos estoy en el aire gas porque estoy combinando muy bien los poderes estoy comiendo muy bien después y estoy en el aire gas increíble mira como rápido lo matamos amigos a esta mañana a ver si lo puedo voy a hacer vuelta a ver ahí estamos bien no este me caigo este me caigo no le tiene un poder al for one cracks igual lo matamos 1.135 de sillones tier número 4 amigos somos unas bestias el nuevo código amigos es tu tu frango por y cara mamá que código amigos y distinguir 2k de chicas de los 2k a la una a las dos a las tres increíble amigos 2k de chicas de la increíble 2k vamos a ver número 4 amigos tier número 4 lo matamos bastante la vamos a estar pero no vamos a estar rápido otra vez amigos usando el poder de al for one amigos eso no se vale cracks eso es hack eso es hacks amigos igual ese poder amigos de al for one no creo que haga mucho daño no creo que haga mucho daño cuando vayamos a matar al boss y aparte recuerden al for one amigos tiene el poder ese que yo acabo de tirar recién es destructivo cracks te pega ese en el tier número 5 y te mata amigos no hay chances no hay chance cracks no hay chance amigos ahí estamos a ver me gustaría menos no sé qué piensan ustedes de que pongan un poder que se pueda frenar al voz digamos de congelar algo eso sería brutal no sé qué piensa usted no porque mira un poco años me está sacando mucha vida gracias me está sacando mucha vida digamos que nosotros tenemos poderes que le tiramos a la gente tenemos a los a los enemigos y lo podemos frenar te imaginas uno que sea así solamente que se funciona con el voz ojo me mata amigos ojo me mata amigos efe cracks ojo que me matará que me mata nota no hay en mí o justo amigos no sé si me mata el tier 5 no sé si me mata el tier 5 1.284 de sillones no sé amigos si sobrevivimos al tier 5 y lo hacemos sería misión completada tier número 5 amigos vamos que se puede yo creo que sea amigos si lo hacemos yo me considero ya un crack porque porque la idea completa amigos ya estaría completada amigos y ya lo mato con su poder otra vez amigos hemos echado el poder de al for one class estamos ojo cuando te pega el boss que hace bastante daño porque es el tier número 5 ves ese poder amigos y te pega te mata ojo igual amigos cuando vayamos a matar a broly tier 5 va a ser difícil al for one tier 5 es muy difícil después el boss amigos de la dimensión número 3 los rayos esos que caen tier número 5 esto los amigos ahí estamos bien vamos otra vez amigos el poder al for one que la cambios melodía me lo voy a sacar de me lo saco amigos el poder de al for one me lo vas acá porque si no lo voy a seguir tirando no me mata amigos no me mata me mata salí salí corre corre me mata amigos necesito recuperar vida necesito recuperar vida y aquí a cuánto 90 vida 90 vamos ustedes qué piensan lo mato no lo mato 1 2 y lo mato lo mato 8 8 bien amigos 1.300 de sillones lo matamos y misión completada amigos hemos derrotado al boss hasta el tier 5 1 2 3 4 5 con sus poderes increíbles espero te haya gustado el vídeo no olvides con like suscribirse activo la campanita para aparecer en un vídeo comparto con sus amigos pero mucho gracias adiós